Como ya ha sido anunciado con anterioridad, la UAS Recinto San Francisco de Macorís oficialmente se incorpora al operativo Semana Santa, protegiendo la vida de los ciudadanos y ciudadanas. En este momento incorporamos 52 voluntarios y voluntarias con suficiente formación técnico y profesional. Aquí hay estudiantes de medicina, médicos que se incorporan de manera activa a este operativo conjuntamente con el Centro de Operaciones de Emergencia, trabajando en coordinación en el caso de San Francisco de Macorís con el Cuerpo de Bomberos y con la Defensa Civil y estarán en los diferentes puntos, apoyado incluso en un servicio permanente de ambulancia de la propia universidad, que en este momento es una novedad. Y aquí tenemos una sala de crisis donde permanentemente llegarán las informaciones sobre los diferentes eventos y emergencias que se presenten en la región, de modo que los medios de comunicación podrán estar en tiempo, en el momento en que suceden los hechos.